Bueno, pues permítame ahora pedirle al equipo que nos grabe para con muchísimo gusto saludar a mi compañero y amigo Ricardo Sevilla, escritor y periodista aquí en Sin Censura. Y bueno, hoy con una investigación durísima, como siempre, la investigación Sin Censura. Te mando un abrazo, querido Ricardo. ¿Cómo estás? Un abrazo de regreso, querido Toño, público memorioso. Pues aquí estamos muy bien, con un poquito. Estamos enfermos, esa es la realidad. No hemos tenido programa. La verdad es que sí nos ha pegado un poquito la enfermedad y a lo mejor si usted nos veía ya el ratito en los datos duros, dirá qué pasó con Sevilla, que no ha tenido programa. Ha sido por eso, mi querido Toño. Hemos estado descansando un poco, tratando de descansar, porque en este oficio no se puede, pero simple y sencillamente la garganta no nos ha dejado. Y pues, pero estamos aquí al pie del cañón, porque de aquí sí no nos podemos mover en nuestro miércoles de investigación especial y hay muchísimo dinero de por medio. Pero antes de eso, mi querido Toño, si me permites, esta gracejada de Xochitl Galvez no sabe pronunciar ni a quién está señalando. Este tipo de cosas son muy serias, pero al mismo tiempo y desafortunadamente le dan mucha comicidad a los planteamientos, a los señalamientos que hace la señora Galvez. Te voy a decir por qué. Ayer subíamos en la red social de X, antes Twitter, un ejemplo, un hilo largo de los accidentes que han ocurrido en Ferromex, en Ferrosur, que son empresas de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de este país. ¿Qué han dicho al respecto en Reforma? ¿Lo han llevado en la portada? ¿Lo han llevado en el Universal en la portada? Nada de eso. Ayer Reforma lo puso en la portada, Toño, cuando ese tipo de notas, si bien cabían en ese tipo de medios de comunicación, los metían a lo que se llama, y tú conoces muy bien, interiores. En los estados hay una nota perdida, así es como la consignaban en todos esos medios de la derecha. Pero ayer Reforma lo pone en portada y hoy el Universal lo pone en portada. Xochitl Galvez se refiere al Tren Maya. Por favor, Toño, público memorioso, esto es habitual, desafortunadamente, porque no hay que celebrarlo, el descarrilamiento de los trenes de carga y de pasajeros desde hace muchísimos años. Desafortunadamente también las vías son muy endebles y basta que le pongan unas rocas, incluso si usted recuerda aquella época donde se podía viajar en el Jarocho, tomándolo aquí en Buenavista, te decían, no se puede y no le ponga, por favor, piedras a las vías del ferrocarril, porque se puede escarrilar. Aquí está usted viendo en pantalla las imágenes que son imágenes todas de los trenes que tiene concesionado el Grupo México, Ferromex, Ferrosur, son unos ejemplos. ¿Por qué no ha hecho los señalamientos pertinentes la prensa de derecha? Por obvias razones, pero esas imágenes que está usted viendo son auténticamente espeluznantes, donde se han caído los ferrocarriles al barranco, donde han cobrado vidas y donde han cobrado también la pérdida de bienes materiales, porque las vías desafortunadamente también, y eso no ha hecho nada, la iniciativa privada, están en muchas partes, muy cerca de localidades donde están las casas al pie de vía, pero de eso no nos ha reportado absolutamente la prensa nacional, y mucho menos colocando en la portada. De modo que mi querido Toño, me prolongué mucho en esta presentación, pero me parece que era necesario comentarlo. Primero, querido Ricardo, deseo que te mejores, y mire, estamos en las mismas, igual yo por eso no he podido estar en la caminadora con la que comenzamos ahora los programas, porque traemos uno de esos catarros buenos, así que de catarriento a catarriento te deseo lo mejor. Y en segundo lugar, efectivamente, han estado insistiendo en las redes sociales de los fachos y en los medios de comunicación corporativos, en que somos unos pinches paleros por decir que no es un incidente grave y no es un incidente que no haya ocurrido en otro momento que se pueda repetir debido a lo que representan los trenes en México y en el mundo. Han estado ahí diciendo, ¡ay, es que ustedes, como eso fue muy grave y no pueden ni siquiera criticar en esto de López Obró! Pues mire, por supuesto que es algo que se debe de cuestionar de lo que se le deben de exigir cuentas claras al gobierno, pero también, como bien lo menciona Ricardo, por día hay una cantidad exorbitante de pseudo accidentes o incidentes en vías férreas, tanto aquí en Estados Unidos como allá en México. Los descarrilamientos son continuos, son preocupantes cuando involucran a varios vagones a gran velocidad, pero de ahí en fuera es la misma y de lo que sea, en lo que pueda se van a intentar subir al tren del Mame, ahora sí que con toda su fuerza este tipo de personajes. Ese ya se descarriló, Toño. Ese ya se les descarriló. Ya se les descarriló ahí el tren a la derecha, lo tienen completamente descarrilado y eso no parece preocuparles mucho, pero ya están a pie, están a pie, están perdidos en una loma, no saben exactamente a dónde ir ni hacia dónde caminar. La verdad es que están en un momento crítico, no solamente hacia la presidencia de la República, sino en su historia como partidos políticos, en su historia como oposición, es que han tenido, Toño, todas las oportunidades económicas, todas las oportunidades mediáticas, están a todo lo que dan los jilgueros del corporativismo en esa guerra sucia que ya vimos que aceptó descaradamente el güero Castañeda en los foros de Televisa y simple y sencillamente no han podido ni podrán levantar el vuelo porque ya se descarriló ese tren de la derecha. Le han invertido dinero, desafortunadamente no propio, sino hemos estado dando a conocer y hoy también vamos a dar a conocer un esquema de corrupción donde le van pidiendo dinero a la banca privada, Toño, y nosotros arrancamos con información que nos compartieron gente que trabaja en Banco Azteca y nos dijo, mira Sevilla, asómate por este lado y vas a encontrar bastantes cosas. Y mira, ahora resulta que en Guanajuato también. Sí, es lo que quería decir que hoy, y ahorita lo platicamos más adelante, qué bueno que lo vamos a poner en la investigación, pero fíjate que en el quién es quién de las mentiras de la semana, hoy fue uno de los planteamientos que una empresa vinculada al gobierno de Guanajuato es de estas que financian la bola de páginas en Facebook en contra de López Obrador y que están haciendo todo esto. Pero ¿qué te parece que lo hacemos oficial? Le pido al equipo que nos grave para escuchar esta muy...